Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo blog, ¿vale? Un breve vídeo en el que simplemente quiero contaros un poquito sobre mí y sobre algunas cosas, ¿vale? Tres puntos más o menos en concreto que quiero comentar con vosotros un ratito. De vez en cuando subo blogs como estos para desconectar de la monotonía de los vídeos diarios, ¿vale? Que sé que a muchos de vosotros os encantan. A mí me encanta hacerlos, de verdad. Sobre todo esta semana que es el Steam Next Fest. Estoy subiendo muchos juegos diferentes al canal y están teniendo muy, muy buena acogida, lo cual de verdad me alegra mucho el corazón porque llevaba unos cuantos meses que el canal ha ido un poquito hacia abajo. Supongo que por Navidad, las clases, exámenes, esas cosas, siempre hay subidas y bajadas en los canales de YouTube, ¿vale? Pero me estaba preocupando mucho porque las series más vistas como Isaac estaban teniendo un declive muy preocupante y pues me asusto, ¿vale? Soy creador de contenido y no puedo evitar asustarme sobre cómo va, pues, mi canal, ¿vale? Pero los vídeos últimamente han tenido muy buenas visitas, a pesar de que no son de Isaac. He subido mucho iRule, de hecho quiero seguir subiéndolo. Tenemos pendiente el hardmodo y demás y están yendo muy bien, están yendo muy, muy buenas visitas. Incluso los vídeos de Isaac que he subido, que he subido pocos estas últimas semanas para intentar abarcar otras cosas, ¿no? También ha ido bastante bien. Los tops han ido bastante bien. Los tops no tienen tantas visitas como yo pensaba, pero tienen bastantes, ¿sabes? Y eso es bonito, eso es bueno. Y las demos que estoy subiendo esta semana también, lo cual es maravilloso. Así que por ese lado estoy contento porque veo que el canal a veces, ¿sabes? Como que le cuesta un poquito arrancar, pero cuando lo hace sube y eso es bonito, tío. Por otro lado, he tenido unos meses un tanto complicados, ¿vale? Estoy teniendo muchas pesadillas todos los días. Esto no me viene a cuento, ¿vale? Quizás exactamente igual. He tenido muchas, muchas pesadillas. Creo que se debe al estrés, un poco a la ansiedad y eso se proyecta en mis sueños. Tengo muchas pesadillas, me despierto mucho durante la noche, duermo poco, tengo unas ojeras tremendas y unas bolsas en los ojos porque duermo mal, ¿vale? Duermo tres horas, me despierto, despierto una o dos horas, me vuelvo a dormir otras dos, ya no puedo dormir más. Así todas las noches, ¿vale? Y no sé, supongo que me tocará ir al psicólogo, a la farmacia, algo para poder dormir, tío. Intentar resolver las cosas que uno tiene aquí en la cabeza, ¿no? Pero bueno, ¿qué estoy viendo? Estoy bien, estoy contento. Mientras las cosas vayan medianamente bien, pues no podemos pedir más. El canal va bien y eso es gracias a ti que estás ahí viendo los vídeos, apoyándolos todos los días y con todo el cariño del mundo, ¿vale? Eso es maravilloso. Muchas gracias. Nada, quería comentaros un poquito sobre mí, un poquito sobre el canal y también deciros que hoy, viernes, voy a estar jugando a Elden Ring en mi canal de Twitch. O sea, si estás viendo esto, estoy ya en directo y espero estar unas 10, 12 horas. Quiero estar mucho tiempo, por lo cual eres absolutamente bienvenido. De hecho, me encantaría que vinieras al stream, ¿vale? Te pasases a saludar y te quedases un ratito viendo el que posiblemente será el mejor juego del año, ¿vale? Mejor juego del año, mejor juego de From Software, mejor RPG, mejor todo. Es una locura las notas que está teniendo Elden Ring. Tiene un 98 en Metacritic y todo el mundo lo está alabando y es una locura, ¿vale? Quería jugarlo anoche pero no me dejaba iniciar, me daba un error, ya lo he solucionado. Así que hoy, a las 4 o 5 de la tarde en Españita, cuando estés viendo yo este vídeo, estaré en directo un rato largo y me encantaría de verdad que te pasases por allí a saludar, a dejar ahí un buen follow, a ver el juego, compartirlo, disfrutarlo conmigo y con los que estemos por allí y poco más, ¿vale? Es simplemente eso. Quería recordaros un poquito, pues eso, que os debo mucho, gracias por estar ahí, mi agradecimiento, contaros un poquito de mí, que a veces, no sé, me decís que os interesa saberlo y eso, avisaros un poquito de stream, ¿no? Quizá adopte un poco esta mecánica de vez en cuando subir vídeos así, contándoos un poquito y también avisando de que haré en los directos para que vengáis, ¿no? Para que vengáis y compartáis conmigo un rato. Tenéis el Twitch en la descripción, ¿vale? Pasaros un rato, estaremos, ya os digo, 10 horas, creo que como mínimo, y poco más. Mañana sábado intentaré hacer un top nuevo, quizá sobre las demos del Steam Next Fest, las que más me han llamado la atención y los que creo que serán los mejores juegos de este 2022 presentados en ese evento, y poco más. Gente, de verdad, tenéis el enlace en la descripción, sois más que bienvenidos, me encantaría veros por allí. Un beso, pasad buena tarde, y eso, que nos vemos allí. Chao.